Uno de los bestsellers en Dubai, el Fan Holiday House, City Walk Mall se encuentra en Dubai, cerca del centro comercial City Walk Mall, y ofrece apartamentos modernos y excepcionalmente brilhistas y modernos. Los alojamientos cuentan con suelo de parque, televisión de pantalla plana por cable, baño privado con toallas y cocina totalmente equipada con lavabajillas, horno y cafetera. Los huéspedes tienen acceso a un centro de fitness, y hay conexión ruiz y gratuita en todos los alojamientos. El apartamento también cuenta con piscina al aire libre. El burro de Anifa se encuentra a un kilómetro del Fan Holiday House, City Walk Mall, que está a 15 minutos al día. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional de Dubai, situado a 11 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles.